Puesto un pum ¿Cuántos años tienes? 20 más el DLC ¡Ay! Ayer me pidieron el DNI ¡Sí! ¡Verídico! Ayer Fuimos a una discoteca Y me pidieron el DNI Me dijo el segurata Mmm... Disculpe, el DNI Y yo ¿Me estás hablando a mí? Súper contenta Bueno, estaba contenta Y se la dijo Sí, sí Y yo ¡Ay! Espérate que te lo busco Digo, no sé ni si lo llevo Súper feliz Vamos, plan Sí, DNI, por favor Bueno, ya lo sé Que parezco muy jovencita Pero... Te lo juro Pregúntale a mis amigos Nos... Bueno, lo pidieron a mí Y a un par más No a todos Pero a un par más de grupo también Y tú también el DNI Sí, 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 sí Y a lo mejor ibas borracha Y te pidieron otra cosa Vale A lo mejor no eran los seguratas Era la policía Y eran el control Que nos hicieron en la... Sí, igual no era... Igual el DNI No me lo pidieron en la discoteca Espera, que creo que era la policía Imagina El policía Por favor, señorita El DNI Ay, qué ilusión De verdad Te lo doy ahora Pedazo de tontorrón Que no sé... Que yo lo que quiero Es que sopla aquí Que no, tonto Que te doy el DNI Que ya sé que quieres ver Si soy mayor de edad Revisa la multa Astia